Este es el morral que dice el señor Firepars para usted tirarle contra el mundo y que no le pase nada. Extremadamente resistente y muy, muy, muy básico. Para las personas que están buscando un morral para darle durísimo, todo el día, todos los días, sin importar las condiciones climáticas, las condiciones de terreno, sin importar si es agua, si es tierra, si importa nada, este es el maletín. 15 litros de capacidad, un solo bolsillo, sin costuras y sin ningún problema. Entonces, tiene el bolsillo principal, que es gigante, 15 litros de capacidad, pille todo lo que le cabe a uno, el brazo le cabe a uno, 15 litros de capacidad, cierre completamente impermeable, costuras termoselladas, gracias a su cierre, que es extremadamente fácil. ¿Lo pilló? Fácil, ya quedó cerrado. Viene con el reflectivo aquí, 15 litros de capacidad, es 15 litros de capacidad, no 20, 15. Siempre he dicho 15, 15 litros de capacidad y las correas supremamente sencillas. Vienen con acolchado en las correas, microperforados para que ventile un poquitico más y ajustes en las correas de los hombros, para que se puedan acomodar la correa, dependiendo si usted es más espaldón o menos espaldón, o más pechón o menos pechón. Y viene la posibilidad de cargarlo desde acá o cargarlo desde acá. Extremadamente resistente, sin cierres que se puedan dañar. Un maletín impermeable de un solo bolsillo, ideal para llevarlo a esos paseos en los que le vamos a tirar contra el mundo, literalmente, al maletín. Podemos guardar ahí lo que sea, tirarlo arriba o tirarlo a todas partes. Es más, pille como queda, incluso un flagito que nos ayuda a proteger las cositas. Ahí está entonces el maletín de 15 litros de Fireparks, que lo encuentran en nuestra nueva página web www.fpmoto.com Más fácil, más divertida, más fácil de comprar. Más fácil de navegar, más divertida, más fácil de navegar, más fácil de comprar. www.fpmoto.com www.fpmoto.com